¡Gracias! Muchas gracias, gracias queridos amigos, muy buenas noches, muy bienvenidos aquí al Café Concierto. Me siento muy halagada de poder compartir esta noche con ustedes, como siempre he hecho, voy a dar todo lo que tengo para que ustedes se vayan contentos, como ustedes se merecen, por la forma como me reciben siempre. Yo estoy en este momento emocionada para que les voy a mentir y quiero que salgan complacidos. Bueno, primeramente tenemos un bloque que me va a acompañar un nuevo valor de la música, del arte lírico, el arte de comediante y se llama Héctor Servigón. Que yo lo quiero como si fuera un hijo. Héctor Servigón. ¡Ay mira, pero si viniste de blanco! Oye, me, nosotros no nos pusimos de acuerdo, tú no me dijiste que iba a venir de blanco también. Bueno pues, Servigón, que ustedes ya lo han visto acompañarme en varias ocasiones ahora en este programa, pues yo he querido que él me acompañe, ¿verdad? Además, el director también lo pidió. Y para hacer honor a la frase, a la palabra, de lo primero que yo les voy a ofrecer, vamos a no perder tiempo, porque es muy bueno aprovecharlo. Lo primero que les voy a ofrecer son, sí, porque van a ser tres números, dos números que están muy ligados a dos etapas de mi vida y un estreno. Bueno, así que para no perder tiempo, vamos a ofrecerles a ustedes tiempo. Sabia mi virtud, reconocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán, dar tiempo el tiempo. Que de amor y dolor alivio 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 al tiempo, aquel amor a quien amé a destiempo, martirizóme tanto y tanto tiempo. Que no sentí jamás correr el tiempo, tan acrimente, como en ese tiempo. Amar, queriendo como en otro tiempo, ignoraba yo aún, con el tiempo es oro, cuánto tiempo perdí, ay, cuánto tiempo. Y hoy, que de amor ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos cuando añoro, la dicha inigua de perder el tiempo. Amar, queriendo como en otro tiempo, ignoraba yo aún. Amar, queriendo como en otro tiempo, que el tiempo es oro, cuánto tiempo perdí, ay, cuánto tiempo. Y hoy, que de amor ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos cuando añoro, la dicha inigua de perder el tiempo. Sabia virtud, reconocer el tiempo. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, biel, bien! Muchas gracias. Muchas gracias. Les voy a ofrecer ahora una canción de estreno. Bueno, vamos a ver, para volver a volver, para volver a volver, no te marches ahora y una vez quédate. A ti te falta el coraje ese que a mí me sobra para nunca volver, para decir que te vas y al doblar esa esquina solo sabes llorar. Para eso no digas nunca que no cabe la duda de que un día te irás. Para volver a volver, como has vuelto mil veces, para decir que te vas y al final te arrepientes. No digas, deja tu orgullo correr, deja de hablar y te callas, no digas más que te marches, no digas más que te marches. Para volver a volver, para volver a volver. Para volver a volver. Te hace falta el coraje ese que a mí me sobra para nunca volver. Para volver a volver, para decir que te vas y al doblar esa esquina solo sabes llorar. Por eso no digas nunca que no cabe la duda de que un día te irás. Para volver a volver, para volver a volver, para decir que te vas y al final te arrepientes. Deja tu orgullo, deja tu orgullo correr, deja de hablar y te callas, no digas más que te vas, no digas más que te vas, no digas más que te vas. Para volver a volver, para volver a volver. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, mis queridos amigos. ¡Ay, qué linda rosa! Esta rosa me recuerda algo. No me digas, no, tampoco así, chica. ¡Ay, muchas muy buenas! Yo lo que agradezco es estar todavía aquí, estar aquí de pie. Eso lo agradezco mucho. Pero no empecemos a comparar porque tenemos muchas cosas buenas ya. ¿Eh? ¿Eh? De antes, de después, de ahora y del futuro. Yo lo que paso es que he permanecido. Bueno, después hablamos de eso. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Bueno, ahora vamos a hacer un bloque. ¡Ay, desapareció Servigón! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! No lo vi cuando se fue por dónde salió. Bueno, porque es que ahora, ahora me va a acompañar el acompañamiento técnico, ¿no? El background. Yo quería, en este momento, esta rosa. Me recuerda una canción que también tuvo su momento, tuvo su momento en mi vida. Me gustó mucho. Y, precisamente, el que hace el guión de este programa, casi siempre me dice, ¿por qué no pones un ramo de rosas? Y yo, pues, tengo que complacerlo. Y yo sé que a ustedes les va a gustar también. ¿Verdad que sí? Y Melillo, ¿dónde están? Déjame ver, déjame ponerme el chal este, porque entre la rosa y el micrófono, no se oye. Suban ese, bacán. En España la mujer no es coquita o caprichosa, es sensata en el querer, porque le basta con ser hermosa. La española que digiere, lo que más ella prefiere, más que perlas o piedras preciosas, es un ramo de rosas. No me puedo mover casi. Con su gracia y su color, el perfume de las flores, siempre dicen lo mejor, a los que sufren del mal de amores. La española que bien quiere, lo que más ella prefiere, por encima de todas las cosas, es un ramo de rosas. 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 Gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Yo lo que me siento muy contenta de estar trabajando con ustedes Y además tengo un doble contento Porque hacía mucho tiempo Que a una gente que empezó conmigo hace muchos años Que me lanzó en la cuestión de la comedia En la televisión, en los primeros años de la televisión Que hicimos un programa que la gente no lo olvida Que se llamó mi esposo favorito Joaquín M. Condal Es el que me está dirigiendo hoy Me está dirigiendo en este programa Y yo me siento muy contenta De que él sea el que me está dirigiendo Porque nos habían separado Pero bueno, la vida es así Nos separamos, pero no nos olvidamos Y cuando nos reunimos de nuevo Nos reunimos llenos de amor Porque de verdad Que en nuestra familia artística Somos fieles Somos fieles Todos los que empezamos O tuvimos contacto Desde años atrás Así que Todo esto Pues yo me siento muy feliz Les voy a cantar ahora Un número que yo incorporé A fines del año pasado Y que lo han pedido Yo sé que lo han pedido por radio Lo he oído Y se lo voy a ofrecer a ustedes Ciudad Macía Aplausos 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 Las fieles tienen Locuras si no estás Me hablan y dicen Que nos saben por ti Yo miro en torno a mi Dios de mi amor, pasea en la ciudad Paz y amor En las noches, dime quién es No importa si sus besos me dan Yo pienso solo en ti, siempre en ti Hasta que la ciudad vacía ya es tu casa Si tú no vuelvas ¿Cómo puedes tú vivir así solo sin mi amor? No sabes tú, no acabará Nunca es mi amor Calles de cielos, desiertas y yo amaré Veo tu nombre grabado siempre Regresa aquí amor y no estará hacia la ciudad Yo muy húmedo, no acabas de vivir así Cómo puedes tú vivir así solo sin mi amor Cómo puedes tú vivir así solo sin mi amor Cómo puedes tú vivir así solo sin mi amor No sabes tú, no acabará nunca este amor. Calles verduras, te sientas sin la moriría, veo tu nombre clavado siempre en tu amor. Regresa aquí al mar y no estará vacía la fruta. Yo muy bien, todos me llaman, todos me llaman, todos me llaman, todos me llaman, todos me llaman. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mis queridos amigos, yo quiero poner otro toque de algo que está muy ligado al género que yo con el que comencé. Vamos a poner, pero me haría falta un detallito, porque yo traje ahora esta combinación, pero me haría falta un detallito, porque yo quiero cantarles a ustedes el pitch. Pero para el pitch, el pitch y si gorrita no puede ser. Espérate. Ay, este trajo una gorrita. Déjame ver. A ver si me queda a mí. Ven acá, ¿me la puedes dar? Déjame ver, déjame ver. Espérate, ¿me quieres aguantar ahí? Ay, el cabello. Tony me mata. Espera. Bueno, pues arriba, maestro. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Pichi, es el yulón que castiga del portillo a la arganzuela porque no hay una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servidor. Pichi, pero yo que más menestro, cuando alguno se me cuela, como no suelta la tala, como rasle su ministro, que a ti tándole escándalo, yo soy un placer a la voz. Canten, canten ustedes, háganme el coro, venga. Venga. Pichi, no reparo en sacrificios. Las educo y estructuro, y las saco luego un duro, pa' gastármelo en mis vicios y quedar como un señor. Pichi, no reparo en mis vicios y quedar como un duro, pa' gastármelo en mis vicios y quedar como un duro, pa' gastármelo en mis vicios y quedar como un duro. Pichi, no reparo en mis vicios y quedar como un duro, pa' gastármelo en mis vicios y quedar como un duro. Pichi, no reparo en mis vicios y quedar como un duro, pa' gastármelo en mis vicios y quedar como un duro, pa' gastármelo en mis vicios y quedar como un duro. Pichi, no reparo en mis vicios y quedar como un duro, pa' gastármelo en mis vicios y quedar como un duro, pa' gastármelo en mis vicios y quedar como un duro. Pichi, no reparo en mis vicios y quedar como un duro, pa' gastármelo en mis vicios y quedar como un duro, pa' gastármelo en mis vicios y quedar como un duro. Vamos a hacer ahora un recuerdo a una patria que yo considero como mi segunda patria. Voy a cantarles algo de un compositor. Desde luego yo tengo muchas cosas montadas de ese hermano país que ustedes ya se suponen cuál es. Pero voy a cantar algo de la primera promoción de uno de los actuales compositores, de los que ha sido más pródigo en los últimos 20 años. Este número yo lo monté hace tiempo, entonces él se lo sabe muy bien, el maestro Servigón. Y quiero dedicarlo porque me han dicho que aquí hay una mesa donde hay unos compañeros mexicanos y se los dedico a ellos, que son todos jóvenes, jóvenes y lindos. ¡Viva México! ¡Verdad Dios, hombre! Así que para ustedes de manzanero, todavía. Todavía Cuando anochece quiero verte todo el día Cuando amanece sigue siendo mi alegría Tu presencia Ay, vida mía Todavía Guardo la prisa de llegar Hasta tu casa Si no has llamado me pregunto ¿Qué? ¿Qué te pasa? Todavía Vida mía Todavía Guardo un beso y un suspiro Para darte Si me faltas No me canso de extrañarte Todavía Todavía Vida mía Todavía Vida mía Quiero verte que al fin la primavera Para darte de sus flores La primera Todavía 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 Guardo un beso y un suspiro Para verte Para verte Si me faltas Si me faltas No me canso De extrañarte Todavía Todavía Vida mía Todavía Todavía Quiero verte que al fin la primavera Para darte de sus flores La primera Todavía 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 Gracias. Y vamos a seguir incursionando por América. Todo llega, todo llega, todo llega. Dame, préstame una sillita de esa, me viene bien. Y entonces a mí me gusta sentarme así. Voy a cantarles algo que también me gusta, de la Argentina. Una cosa que yo canté hace tiempo, y le gustaba a alguien mucho oírmelo cantar. Verde mar. Verde mar. Verde mar. Se llenaron de silencio tus pupilas. Te perdí, ya no estás, se apagaron tus pupilas verdes. Verde mar. Te encontré sin pensar y alegré mi día, olvidando la angustia de las horas mías. Pero luego la vida se ensañó contigo, y en tu labio mi beso se moría de frío. Y ahora, que rumbo tu mar, caminos sin augurras, me pierden otra vez. Verde mar. Verde mar. Verde mar. Es el alma que presiente tu retorno. No llegará. No llegará. Verde mar. No llegará. Verde mar. No llegará. No llegará. Verde mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, ahí no hay un poquito de té para mí, ¿no? ¿Verdad? ¿Dónde está? Bueno, tú sabes que ahora estoy así desconcertada. Yo sé que ahora viene una... Ah, no, este es agua. ¿Qué pasó con el té? Se acabó. Sí, porque no se crean que yo le pongo piquete, como dicen en México. En piquete es tomarse un té con un chorrito de ron o de coñá o algo de eso, ¿no? No, yo lo tomo así. Agua o té. Soy tan sana. Y bien, viene... Bueno, ahora vamos a hacer otra sesioncita. Déjame dejar esta cita aquí. ¡Qué lindas son esas sillas! Yo siempre les estaba diciendo a la dirección del teatro que por qué no me regalaban alguna, pero no ha habido manera de convencerlos. Déjame sentarme aquí. Tú ves ahora si me puedo sentar aquí, después me siento allá y eso. Vamos a hacer ahora otra sesión con background. Vamos a ver si no hay problema con los background. Para ustedes una versión moderna, distinta, de un número de ayer, de hoy y de siempre. Drume Negrita. Por favor. En su cuna ya no puede dormir, la negrita lo comina. Si no drume yo te va a comprar una cuna colorada. Mamá, la negrita se le salen los pies de la cunita y la negra merece. Ya no sabe qué hacer. Mamá, la negrita se le salen los pies de la cunita y la negra merece. Ya no sabe qué hacer. Si te drume yo te traigo un melón, un colorado. Si no drume yo te traigo un babalado. ¡Ay! ¡Que no drume yo te traigo un babalado! ¡Ay! Que la cuna es tu, melecita. Que yo va a comprar una nueva cunita. ¡Venga todo! ¡Rupe Neldita! A ver que yo te voy a comprar una cunhita muy linda Una negrita con cabellita de cabellita Si tú trumes yo te traigo un melón colorado Si tú trumes yo te traigo un paparado Que le te va a buscar que en la que estuve herida, que yo va a comprar nuevas cartas, que te entra a cambiar, y también Cacabell, Cacabell y Cacabell. Gracias. Gracias. Y ahora voy a cantarles algo que también, aunque no es nuevo, ustedes lo han oído también, pero a mí me gusta mucho ese número. Y lo puse recientemente, también a fin de año, en un programa de televisión. Hay dos versiones maravillosas, sobre todo una que es la que más me gusta a mí, y yo les ofrezco mi modesta versión, con un arreglo del maestro Mario Romeo. Bailemos otra vez. Bailemos otra vez, que paren el reloj, amor, Están poniendo nuestra última canción, que suban esa música, que baje de esa luz, que todo lo que sientas, seas tú y solo tú. Bailemos otra vez, en medio del rumor, Igual que aquella tarde, que encontramos el amor, que no cae con la lágrima, que no sueñe una voz, que todo lo que sientas, sea yo y solo yo, Luego, de repente, el final, amor, No diremos nada, ni siquiera, adiós, Yo te miraré, Y entonces, que se acaba el mundo entonces, Pero ahora, amor, Bailemos otra vez, Que paren el reloj, Que en todo el universo, Estemos solos, Tú y yo, Que no canten los pájaros, Que callen al amor, Que pase lo que pase, No me olvides, por favor, Bailemos otra vez, Que duerma la ciudad, Amor, Hay tantas cosas, Imposibles, De cambiar, Que no lo hagamos trágico, Que seas muy feliz, Que alguien pueda darte, Lo que yo te prometí, Luego, de repente, Al final, Amor, No diremos nada, Ni siquiera, Adiós, Y yo te miraré, Tú me mirarás, Y entonces, Que se acaba el mundo entonces, Pero ahora, amor, Bailemos otra vez, Que paren el reloj, Igual que aquella tarde, Que encontramos al amor, Que no canten los pájaros, Que no se oye una voz, Que en todo el universo, Estamos solos, Tú y yo, Bailemos otra vez, Que duerma la ciudad, Amor, Hay tantas cosas, Imposibles, De cambiar, Que no lo hagamos trágico, Que seas muy feliz, Que alguien pueda darte, Lo que yo te prometí, Bailemos otra vez, 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 La Habla, Habla, Bailemos otra vez, Gracias. Muchas cosas en un número. Ustedes no saben lo que nos llega. Este número yo lo siento profundamente, es muy lindo. Pero el ambiente está para cosas alegres. Porque sí, va pasando el tiempo. Ay, no tengo el relo puesto, creí que tenía el relo puesto. Pero ahora yo creo que viene otra vez Servigón. ¡Servigón! ¿Dónde está? A ver, ¿qué tenemos ahí, Servigón? Bueno, pues... Vamos, espérate, espérate un momentico. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Ya sé, ya sé. No, no, es que yo me emocioné y me transporté. Yo me veía ya bailando así en el otro mundo. Yo los oía a ustedes así como un murmullo lejano. Yo estaba bailando con el amor, del cual me despedí y bailé la última vez. ¡Ah! El amor, qué bello es el amor. Qué hermoso es el amor. Desde luego sin amor nada se puede hacer en la vida. Pero ese amor, ese amor que inspira un ser a otro ser, es tan lindo. Es tan bello. Yo soy, como me dijo una compañera hace años. Nosotras somos enamoradas del amor. Digo, sí, efectivamente. Y lo bonito es amar intensamente, por lo menos una vez. Y yo puedo decir que yo he amado intensamente. No muchas veces como la gente cree. Pero sí he amado, sobre todo una vez, intensamente. Y sufrí, porque también amar mucho trae su sufrimiento. Pero es una mezcla de sufrimiento y de goce y de amor y de felicidad que es tan hermoso. En fin, yo cuando veo una parejita de novios así, que se miran con arrobados, me quedo mirándolos así y digo, ¡ay, qué lindo! ¿Quién pudiera estar en lugar de ellos, vivir otra vez esa etapa? Vamos a poner un toquecito alegre. Por ahí pidieron algo que está en punta, creo que está en punta. Vamos a echarlo, maestro. A ver, está con background. No te me vayas, te me quedas ahí muy mono, monísimo. Para ustedes, Babalú. 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 Babalú, oye. Babalú. Babalú. Oh, yeah. Oh, yeah. Están empezando los velorillos. ¿Qué le hacemos a Babalú? Dame diecisiete, melas. Pa' ponerla en coro Dame un cabo de tabaco, mayeche Y un jarrito de agua tiende Dame un poco de dinero, mayeche Pa' que me vea Yo quiero Y mi hijo lo quisiera Ven a aprender Y que no, ni fuera Yo le quiero Un negrito Y que no, ni fuera Oh, oh my boy Oh, oh my boy Babalu 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 Olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Quieren otra? De verdad Bueno La balada ¿Quieren la balada? Sí Esa no la trae Voy a tener que hacer otro programa Le voy a decir a Condal que me pongan otro Bueno No, esa ya la hice Una la viste Pero llegaste tarde, muchachos Caray Bueno, vamos a hacer La balada para un loco De la torpia sola Pero por favor Por favor Ahora sí Un poquito más Yo sé que ustedes están Y lo que les gusta es la cosa ¿Eh? No, esa no la traje Mira Yo le voy a decir a Condal que haga la segunda parte de esto Pero es que Esa está montada Y hay que hacer lo que dice el director Y lo que dice el guionista Bueno, no puede variar Hay que tener, sí Un sentido de la disciplina Hay que respetar Porque todo esto Previamente Se hace en reuniones Y entonces se dice tal cosa Y si piden esto Bueno, pues entonces pones esto Pero no pongas Mi niño Yo te complazco Todas las veces que tú quieras ¿Eh? Yo te complazco Yo te complazco Pero En este momento Vamos a hacer Oca ¿Ya? Pues dice así Este tango Esto no es un tango Esto es un Astor Piazzolla Hizo una revolución Dentro de la música argentina Y cogiendo los versos De Horacio Ferrer Un poeta argentino Que precisamente maneja muy bien El argot popular Se inspiró Se inspiró Y le puso música A este poema De Horacio Ferrer Así que De Astor Piazzolla Musicalmente Con los versos De Horacio Ferrer Balada para un loco Dice así Las tardes Dos medias suelas Clavadas en los pies Y una banderita de taxi Libre en cada mano Parece que yo solo lo veo Porque el paso entre la gente Y los maniquíes le guiñan Los semáforos Le dan tres luces celestes Y las naranjas Del frutero de la esquina Le tiran azares Y así Medio bailando Y medio volando Se saca el melón Me saluda Me regala una banderita Y me dice Ya sé Que estoy Piantado 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 No ves Que va la luna Rodando Por callao Y un corso De astronautas Y niños Con un pal Me baila alrededor Baila Vení Hola Y ya sé Que estoy Piantado 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 Yo miro Buenos Aires Del nido De un corredor Que a vos Te vi tan triste Baila Vení Sentí El loco Berritín Que tengo Para todos Loco 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 que si tu corazón de libertad ya vas a ver y así diciendo el loco me convida a andar en su ilusión super sport y vamos a correr por las cornizas con una golondrina por motor de dientes nos aplauden ¡Viva! 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 los locos que inventaron el amor y un ángel y un soldado y una niña nos dan del pescrito bailador no se ve a saludar la gente linda y el loco, loco mío que se yo provoca campanarios con sonrisa y al fin me mira y canta así a media voz ¿Quiereme así? piensa 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 trépate a esta ternura de locos que hay en mí ponete esta peluca de hongas y volá volá conmigo ya vení baila piensa 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 abratelo como es que vamos a ir sentados la mágica locura de la 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 ¡Loco es que loca Dios! ¡Gracias! 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 Ven muy bien que jamás me van a olvidar son ustedes mis amigos de verdad pues desde aquí que les dije... volveré Me despedí con dolor y hoy vuelvo a sentir como ayer una emoción distinta, cama llena de alegría, el corazón. ¡Hola mis amigos! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, chiquita! ¿Cómo estás? Quizás me siento bien porque de vuelta estoy aquí. ¡Estás aquí! ¡Al regresar! Siento la sensación, la brisa sensación. … … ¡Gracias!